Hemos decidido que a partir del día lunes primero de junio se pueda iniciar la apertura del segundo bloque de actividades económicas y esta será una medida que va a requerir de una responsabilidad compartida de toda la sociedad, ya que pasaremos del control por cédula a un toque de queda que se establecerá a partir del primero de junio de 7 pm a 5 am del día siguiente. La creación de comités integrados por representantes de empresas y de trabajadores y estos serán creados en proporción a la cantidad total que exista en cada una de las empresas. De hecho, nosotros hemos podido visualizar las empresas desde pequeñas empresas donde estableceremos desde dos integrantes de estos comités de salud hasta las empresas que tengan más de 41 trabajadores que podrán contar con 6 personas integrantes de este comité de salud. El sistema de vigilancia epidemiológica reporta 11.447 casos confirmados acumulados de los cuales son nuevos casos 264. Asimismo, reportamos 4.398 personas en aislamiento domiciliario de los cuales en hoteles se encuentran 555 personas. Reportamos 6.379 recuperados, un total de 357 hospitalizados, de los cuales se encuentran en unidades de cuidados intensivos 72 y en sala 285. Reportamos 313 defunciones acumuladas, de las cuales para el día de hoy son 3 nuevas defunciones. En cuanto a la totalidad de pruebas, 60.598 pruebas, el 78% son negativas, lo que corresponde a 47.020. El 22% son pruebas positivas, que corresponden a 13.578. La situación es la situación de la situación.